Vamos recorriendo el camino con un nudo en el ombligo Esquivando todos los baches hacia un incierto destino Que florezcan tus ilusiones, paso a paso no abandones Si tu corazón tiene frío, lo calientas con mis canciones Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Basilio Zafrilla Rubio ¿Quién soy? Soy el tercer hijo de siete hermanos de una familia muy humilde de Yecla Desde el minuto uno en que yo nací Ya me vi en la obligación de aprender, de sentir De mirar el comportamiento humano De esto en los próximos programas ya os iré contando En mi vida he sido prácticamente de todo He sido empresario con éxito y sin éxito He pasado mis depresiones Y mis momentos felices Mis depresiones hasta la puntualización o el punto Que os podáis imaginar Después de toda esta experiencia Lo que más he aprendido en mi vida De lo que más me siento orgulloso de mi vida es De haber aprendido a caerme Y sobre todo de haber aprendido A levantarme Sigo teniendo muchas ganas de caerme Y muchas ganas de levantarme Tengo 59 años Y mis hijos me dicen ¿Cómo es posible que con la edad que tienes Tienes igual o más ganas que nosotros De empezar nuevos proyectos? Ese es mi objetivo Soy coaching emocional y liderazgo Soy experto en mindfulness Soy experto en hipnosis terapéutica y fulminante Profesor de autoescuela Asesor ocupacional Y como profesor de autoescuela Algunas veces Muchas veces He ayudado a personas con maxifobia A volver a conducir Este mes Este mes de agosto Estando en Coruña El amigo de una Chica que es amiga mía Periodista En una zona fantástica de Coruña Que a mí me tiene enamorado Que es Santa Cristina Tomando un café Hablando con él Compartiendo con él Le digo Escucha Y le pongo un trocito De un programa de radio De esos programas Que yo he hecho Termina el programa de radio Y me dice Me tienes que hacer dos o tres Le paso dos o tres Me llama por teléfono Y me dice Bazzi Tienes esto Que tú haces Esto que tú me transportas Esto que tú me haces sentir Tienes que grabarlo en vídeo Y aquí estoy Intentando grabarlo en vídeo En vídeo para vosotros Solamente con un objetivo Única y exclusivamente Con un objetivo Que de todas las personas Que lo veáis Que de todas las personas Que tengáis la paciencia De verlo Con que le sirva solamente a una Como experiencia O simplemente como reflexión Yo para mí Para mí Me voy a sentir satisfecho Pues este es el programa Este programa Que es el primero Y espero hacer Muchos más O algunos más O los que me pidáis Este programa se va a llamar El camino ¿Por qué? Porque para mí La vida es un camino Desde que nacemos Hasta que nos vamos Es un camino Es un camino Es un camino que inexorablemente Tenemos que vivir Es un camino de aprendizaje De caernos De levantarnos De quedarnos caídos Ya depende de la actitud Depende de la voluntad Depende de las ganas Depende de la ilusión Depende de lo que nos hayan enseñado Depende De lo que hayamos querido aprender Para mí La vida es un camino Que inexorablemente Tengo que ir viviendo Gastando Consumiendo Y en función de la actitud Que yo tenga En función de la actitud Que tengamos Que tengáis Vamos a conseguir Vamos a sentir Más que conseguir Sentirnos Felices O infelices Capaces O incapaces Tristes O desolados O contentos La actitud Las ganas Que tengamos De enfrentarnos A ella Y digo Enfrentarnos No como una guerra Sino de Compartir la vida Con nosotros Estos programas Estos programas Que vamos a ir grabando Poco a poco Van a hablar De esto De cómo afrontar De cómo Dirigir Nuestra vida De qué actitud Tenemos que elegir Ante Casi cualquier situación Por eso Por eso Este Este programa Yo le quiero llamar El camino El camino De mi vida Y el camino De vuestras vidas De qué vamos a hablar De qué vamos a hablar En estos programas Vamos a hablar De nuestras incoherencias De nuestras incoherencias De las que nosotros Tenemos con nosotros mismos De la diferencia Que hay entre lo que sentimos Lo que pensamos Lo que hacemos Y lo que hablamos Así A bote pronto Suena muy fácil Pero si fuésemos capaces Si nos hubiesen enseñado O nosotros quisiésemos A aprender A investigarnos A analizarnos A conocernos Veríamos la diferencia Que hay Entre lo que decimos Lo que hacemos Lo que hablamos Y lo que sentimos En esa incoherencia Es donde al cabo del día A la noche Cuando nos acostamos Es cuando vamos a encontrar Esa sensación De Haber ganado O De haber perdido Dicho así Parece muy simple De hecho Decirlo es facilísimo Hacerlo Hacerlo Es la gran complicación De nuestras vidas No nos han enseñado No nos han enseñado Esa coherencia Pero vamos a hablar De esas incoherencias De las situaciones A donde nos llevan Esas incoherencias A veces En cualquier situación Decimos Esto Debo de hacerlo así Incluso somos capaces De verbalizarnos A nosotros mismos Pero llega la hora De la verdad Nos entra el pánico El miedo O no sé Pero algo nos entra Y donde dijimos Diego Digo Diego Y donde dijimos Digo Diego Digo lo que se me ocurre Y me vuelvo a mi casa Nos volvemos a casa Enfadados Enfadados con nosotros mismos Es muy importante De verdad lo digo Lo digo desde el corazón Es muy importante Es muy importante Que hagamos Que nos hagamos Este análisis Que analicemos Nuestras palabras Con nuestros hechos Nuestras palabras Nuestros hechos Con nuestros comportamientos Nuestros comportamientos Con nuestros sentimientos Es muy importante Es muy importante Que lo hagamos Es muy importante Que saquemos Esas consecuencias Y sobre todo Es muy importante Que no culpemos a nadie Que no culpemos a nadie De sus comportamientos Nosotros somos Los responsables De nuestro comportamiento Nosotros debemos De ser Los responsables De nuestra vida No podemos estar Como siempre O como nos han educado Culpando a los demás De todo lo que nos pasa Echándole la culpa Absolutamente de todo Nosotros elegimos De la vida Lo que queremos Es como si fuésemos A un supermercado ¿Qué queremos comer? ¿Pescado? ¿O carne? Disgustos O alegrías Al final Al final Nuestros comportamientos Incluso cambian Según a las personas Que vemos Y a lo que A algunas personas No le toleramos Ciertas circunstancias Y a otras personas Se las toleramos Incluso Somos capaces De reírle la gracia No No Ellos no son Los responsables Ellos no son los Que tienen que llevar Nuestra vida Hacia adelante Somos nosotros Somos nosotros Los que tenemos Que buscarnos Las soluciones Y no esperar Que nadie nos busque Las soluciones Muchas veces A personas Con las cuales Hemos compartido Convivido Los culpamos Absolutamente De todo De todo Yo lo he hecho Yo he pasado Un tiempo Un largo tiempo De mi vida Culpando A mi padre A mi madre A mis hermanos A mis socios A mis jefes A mi pareja A mis hijos Cualquier cosa Que se moviese Era responsable Y culpable De mi infelicidad Y yo quedaba quieto Y esperaba Que todos los demás Cambiasen Y modificasen Sus comportamientos Y yo quieto Yo Adrincherado Enfadado Molesto Cabreado Indignado Esperando Que los demás Muevan mis fichas Como si estuviese Sando una partida Domino Y la quiera ganar Sin jugar Sin poner Así cabreado Porque me ha salido El 6 doble Eso sí Mejor dicho Porque creo Que me ha salido El 6 doble No No Y me he pasado Años y años O nos hemos pasado Años y años Culpando a todos Menos a nosotros Eso 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 No es hacernos cargo De nuestra vida De verdad De verdad En serio ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tranquilamente? Sentados en nuestro sofá O paseando O yendo de viaje O viendo la tele Esas veces que miramos la tele Y ni las escuchamos ¿Cuántas veces hemos analizado el costo? El coste emocional Y el coste físico Que tenemos que pagar Por no hacernos cargo de nuestra vida En serio ¿Cuántas veces Hemos hecho Esa cuenta? ¿Cuántas veces nos hemos Desesperado Esperando a que los demás Nos vengan con la solución? ¿Hemos ido Que hemos pedido un milagro? ¿O a que nos lean las manos? ¿O a cualquier otra cosa? Esperando que la vida cambie ¿Cómo pararte de virle virloque? Tomándonos una pastilla Dos o tres o cuatro Saliendo de trabajar Y irnos a hacernos una cerveza Dos o tres Teniendo miedo De abrir la puerta de casa Porque no sabemos Lo que nos vamos a encontrar arriba ¿Alguna vez? ¿Hemos sacado ese coste? ¿Nos hemos mirado nosotros A nosotros mismos Y hemos dicho ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hemos tomado decisiones? ¿Nos hemos atrevido? No Nos cuesta muchísimo No, nos han enseñado a eso Nos han enseñado a esperar Nos han enseñado a sufrir A padecer La vida Tenemos una vida maravillosa Todos tenemos una vida maravillosa Con doce Con catorce Con dieciséis Con veinticinco Con treinta y cinco Con cuarenta y cinco Con cincuenta y cinco Con cincuenta y nueve Con ochenta y ocho Como tiene mi madre Todos, todos Tenemos una oportunidad De hecho tenemos una obligación Para con nosotros mismos Que es Enfocar la vida Que es reírnos con la vida ¿Sí? Esto que a mí a veces me cuesta Sonreír Tenemos que sonreírnos Nosotros por la mañana Cuando nos levantamos Mirarnos al espejo Y decir Hoy puedo Hoy le voy a ganar la partida Esto no me gusta Y lo voy a cambiar A veces Simplemente con esa reflexión Nosotros No cambiamos solamente nuestra vida Cambiamos la vida del entorno Conseguimos Que no solamente Brote nuestra sonrisa Sino que bote la sonrisa De los demás Sí Os lo digo de corazón Sí Nosotros nos tenemos que hacer cargo De nuestra vida Nosotros somos los responsables De nuestra vida Vayamos a por ella Podemos ir a por ella Y si nos falta ayuda La sociedad nos ha presentado Y nos presenta Miles de oportunidades Si necesitamos un bastón Hay personas que nos pueden ayudar Hay sitios donde podemos tocar Pero nunca desde el milagro Siempre desde el trabajo Siempre desde esa maravillosa palabra Que yo adoro Siempre desde la reeducación Nos tenemos que reeducar Yo A mí me gusta hablar de mí De vez en cuando hablo de mí Yo tenía 8 o 9 años O 10 años No me acuerdo Era muy pequeño Y fui a casa Con 5 suspensos Y mi padre El hombre Con su forma de ver la vida Me echó un paquete del 25 Para él era así Como me tenía que tocar Y me dijo Basi Basilio Que es cuando me decía Basilio Tú jamás vas a hacer una Vas a saber hacer una O Con un canuto Y yo me lo creí A los 22, 23 o 25 años O 30 No me acuerdo Le dije Papá Es que yo soy tonto Porque tú me dijiste Que yo no iba a saber Hacer una O Con un canuto Y mi padre me contesta Que a veces es más listo que yo Dice Hombre Ya tienes 30 Que te diste cuenta Hace 5 años ¿Has hecho algo Por aprender a hacer una O Con un canuto? O mejor dicho Sin canuto Lo has aprendido No me culpes ya Ya eres adulto Ya eres mayor Ya eres dueño de tu vida Apréndelo Aprende más De lo que yo te he enseñado Y si lo aprendes tú Se lo puedes enseñar A tus hijos Y no solamente Si lo aprendes tú Se lo enseñas A tus hijos Enseña a tus hijos A que aprendan más que tú A los válidos Y capaces Si alguna vez Analizamos ese costo Esa quietud Vivir en esa zona de confort En esa mal llamada Zona de confort Donde nos conformamos Con la pechuga Seca O con la tristeza De verdad Y llega el domingo Por la mañana Y nos dicen Vámonos a dar una vuelta Y no somos capaces Y vemos el sol Y nos molesta Y vamos en las nubes Y nos molesta No Compañeros Compañeros de la vida Compañeros de este Maravilloso camino Que es la vida Salgamos Salgamos a por la vida Modifiquemos Lo que tengamos Que modificar Vayamos donde tengamos Que ir A que nos enseñen A que nos ayuden Reflexionemos Y generemos Nuevos pensamientos Nuevas emociones Nuevos sentimientos Nuevos comportamientos Nuevas palabras Nuevos hechos Ese es el camino Dejemos Dejemos de estar Día tras día Quejándonos Culpándonos Y culpando A todo el mundo De todo lo que nos pasa Dejemos de analizar El comportamiento De los demás Empecemos incluso A recordar Ese comportamiento Las veces que Lo hemos pasado bien Con los demás Las veces que hemos Disfrutado de la vida Con los demás Seamos inteligentes Emocionalmente Hablando Seamos inteligentes Vemos la vida Desde esa inteligencia Emocional Seamos coherentes Salgamos Salgamos de esa zona De confort Rompamos esa zona De confort Atrevemosnos A vivir A disfrutar Si cambiamos Si cambiamos la actitud Tiesos Tiesos Vamos a mirarnos Tiesos minutos Tiesos minutos Toda la química Toda la química Toda la química Gran parte De la química De nuestra sangre Va a cambiar Va a cambiar Y vamos a generar Y vamos a generar Hormonas positivas Hormonas positivas De tomar las pastillas Dejaremos de tomar La copa O las copas O las cervezas Dejaremos de comernos El frigorífico Todas las noches O noche sí Noche no O incluso Algunos Podrán dejarse Otras sustancias Y otra forma de vida Si no podemos Pidamos ayuda Hagámoslo 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 Por nosotros Por ser capaces De sonreír De nosotros Para nosotros mismos ¿Qué le podemos ofrecer Al mundo? ¿Qué es lo que más Nos va a agradecer El mundo? ¿Qué? Nuestra sonrisa Una sonrisa Nosotros vamos Por la calle Vamos A comprar Vamos Donde vayamos Y si vamos Con una sonrisa ¿Qué nos devuelve El mundo? ¿En serio? ¿Váis para pensarlo? ¿Qué nos va a devolver El mundo? Otra sonrisa Ahora si salimos De casa Con cara de Perro El mundo Que nos devuelve Lo mismo Pues seamos Inteligentes Analicemos Cómo podemos Modificar Hagamos algunos ejercicios Pues sí compañeros Sí Con una sonrisa Con una sonrisa Así Se abren todas las puertas Absolutamente todas las puertas Y la primera son Y la primera puerta Que se abre Es la de nuestro corazón Sí La de nuestro corazón Este programa O estos programas Que vamos a hacer Que vamos a ir haciendo Y editando Para compartirlos Para compartirlos con vosotros Solamente tienen un objetivo Tienen muchos Pero el principal es Que aprendamos a sonreír Que aprendamos a sonreír Con el corazón Que nos sonriamos a nosotros mismos Después de esa sonrisa Sabéis lo que vamos a encontrar Luz y felicidad Alegría Satisfacción Eso es Eso es Lo que pretende este programa O estos programas Que vamos a hacer Y sin más Y sin más Me despido de vosotros Desde mi corazón Con mi corazón Para vuestro corazón Recordaros Ser felices Sonreiros Apreciaros Salir de la zona de confort Hasta el próximo programa Un beso Os quiero Un abrazo Vamos recorriendo el camino